¿Me puede decir por qué me está sancionando? Cuando usted me lo mande, ¿de acuerdo? Yo lo recurriré. Lo que tiene es que decirme es su número de placa. Méteme 1.500 euros. Mételo. Si es lo que quieres. Si es lo que haces siempre. ¡Cago en Dios que estoy trabajando igual que tú! ¡Cago en mi puta madre! ¡Joder! ¡Eh, estoy trabajando igual que tú! ¡Eh, con mercancía para el puto hospital! Los veículos, los enfermos y... La Biblia ¡Vamos! ¡Déjalo! 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 ¡No, no, no! Gracias por ver el video.